¡Suscríbete! 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 Esta es la pulsera que se me había perdido. ¿La tenías tú? Mi amor, ¿tú sabías que a mí se me había perdido esta pulsera? ¿Por qué no me dijiste que la tenías tú? Porque no sabía que lo tenía en la caja. ¿La caja? ¿Y ese tuche? ¿Danay? ¿Es tu amiga la Danay? Sí, se la quedó en mi casa y se lo estaba guardando yo. Ah, ¿y esta calculadora? ¿Julio? ¿Qué? Porque me la regaló un amigo y se la estaba guardando. Porque me gusta tener las cosas de mis compañeros porque nos las regalamos entre nosotros. Y para que no les pase nada se las guarda aquí. Me encuentro como nerviosa, mi amor. No estoy nerviosa. Solo que me cargan que me digan que estoy haciendo algo mal cuando en verdad no es así. A ver, no te alteres. No estoy alterada. ¿A qué viniste? Vine a invitarte a que diéramos una vuelta o hiciéramos algo, pero en realidad si estás con este nivel de ánimo, creo que es mejor que te quedes acá. Eso voy a hacer. No, 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 no. No, 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 no.